Vamos a beberle los diálogos para frío, que hace escuchar gritos de la natalidad Es un surco abierto, siembra del futuro, levantando a pulso nuestra dignidad Es el hombre nuevo al que está naciendo, libre pensamiento y limpia libertad Vamos a beberle los diálogos para mí, que es un pasimiento de fiesta popular Traigan malojillo, traigan guarapita y un cuatrofinao que vamos a cantar Un antiguo canto de doscientos años que fue a libertad y siempre lo será, y será nuevo